mis queridos amigos mi nombre es juan rivera aquí con los tutoriales de violín huasteco hoy vamos a hacer algo diferente vamos a repetir un uno de los tutoriales que fue de los primeros que grabé el fandanguito en esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera tradicional que ya se convirtió de tocar las partes partes por partes en tiempo real y luego pues la parte lenta para aprender así que por esa razón pues vamos a grabarlo otra vez espero que en esta ocasión se entienda mejor y que le sirva aquí va el fandanguito ah 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 vamos a empezar desde una escala del re hasta el do con el si bemol ok porque estamos en sol menor ok empezamos y esa frase la vamos a sacar poco a poco primero la escala como les digo no 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 Siguiente frase Siguiente frase Y otra vez hacemos la misma frase La, do, la, do, sol, la, do, la, do, sol Y estas figuras son las más difíciles en mi opinión Sol, re, mi, bemol, do, re, si, bemol Lo, do, la, fa, re Entonces ya Ok La otra figura Fa Fa sostenido Re, mi, do, re, si, do, la, fa, sol Va de nuevo Siguiente frase Y empieza Re, fa, re, fa, la, re, re, fa, la, re Re, si, do, la, fa, 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 re, si, do, la 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 fa, re, Ok, otra vez la frase. Ahí van alternando. Última. Entonces sería esta frase. A ver si tengo tiempo porque de subir las notas, aunque sean las más importantes por ahí, se las dejo. Entonces este fue el primer dibujo del fandanguito. Como ya ven es un poquito complicado y sobre todo pues agarrar el tiempo. Es que es un poco a contratiempo. Son de los zones pues atravesados. Bueno, va con el segundo dibujo. Este es en tiempo real y más o menos va así. Entonces ese fue el segundo dibujo. Vámonos con la parte lenta. Que es donde está un poquito menos complicado que el primero. La verdad, el primero sí está más complicado que los demás. En mi opinión. Aquí estamos. Empezamos con... Ok, esas notas son... Sol, sí, sol, re, sol. Sol, sí, sol, re, sol. Ahí va la salida. Cuando estén en... Fa, la, fa, re, fa, la, fa, re. Que completen. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. Re, mi, re, do, si, la. Si, no, si, re. Entonces ahí va. Fa, la, fa, la, fa, la, fa. Fa, la, fa, la, fa, la, fa. Pasamos a beno. Una escalita. Hasta el no. Si, lo, si, re, con fa. 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 Tercer dibujo. Tiempo real. Fa. 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 Ahora vamos con la parte lenta. Si, Sol hacia abajo Ok, sería Sol, Fa, La, Fa, Sol, Fa, Sol, La Mordente hacia arriba Desde el Do Ok, hasta ahí Es un Do Pero con el quinto dedo Nada más que afinado Va de nuevo hasta ahí Vamos a llegar hasta ahí Desde el Do, del Re Una escala Hasta el Si Ok, esto sería un Esta frase es un Sol Con mordente La hacia arriba Sol, Mi, Do, La, Do Sería Llegamos hasta el Re ahí Después Va de nuevo esta frase Va otra vez Mi, Fa, Sol, Si Si, Re, Sol Si, Re, Si, La, Re Ok, va de nuevo desde allí Mi, Fa, Sol, Si Si, Re, Sol, Si, La, Re Con el tercer dedo Ok Mi, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, La, Fa Mi, Sol, Mi, Sol, Re Sería Fa, Mi, Do Mi, 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 Do Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región La Huasteca es una hermosa región lo sé Y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán Puedo decir también con mucho respeto que me siento Huasteco del corazón Recuerda que lo más importante no es competir Hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine Eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo ¡Suscríbete al canal!